El rumen y su importancia en la digestión de los bovinos El rumen es una cámara de fermentación anaeróbica que con bacterias y hongos permite que la fibra del alimento se convierta en carbohidratos digestibles y proteína. Es considerada como parte fundamental en el tracto digestivo del ganado bovino, de allí la importancia de mantenerlo sano. La transformación de esto que ustedes ven aquí que es un pasto, que no tendría ningún valor económico como pasto solamente tiene un alto valor económico cuando nosotros lo transformamos en proteína animal, en carne o en leche. Esos microorganismos del rumen del animal son los que se encargan de hacer la transformación, de sacarle a esa fibra las proteínas, la energía y los minerales que el animal necesita. Entonces por lo tanto los invito a que hagan un buen trabajo en el manejo del rumen, que se encarguen de coger esos microorganismos que hay y ayudarlos a que ellos puedan hacer bien su trabajo, a que se reproduzcan. Ha salido al mercado hace ya unos años, en Brasil está muy popularizado, pero aquí apenas estamos empezando a utilizarlos, unas sales proteínadas que lo que hacen es ayudar a los microorganismos a que ellos se reproduzcan y estén en grandes cantidades para que ellos puedan hacer el trabajo de degradar la fibra que tienen los pastos. Después que se haga bien el trabajo de extraer de los pastos la energía y la proteína, ya tenemos un trabajo muy adelantado. Tenemos que volvernos más eficientes en el manejo de la ganadería. Una de las formas de ser eficiente, como les decía, es suministrarle al animal aquellos elementos que la finca no está proveyendo. O sea, si le hace falta proteína, pues dele la proteína que le hace falta para que ese rumen trabaje bien, ese rumen pueda degradar la materia, la fibra que usted tiene en su finca. Los pastos que se manejan en esta finca son de dos tipos, son angletons y son estrellas, estrellas africanas o hay gente que los técnicos, a algunas le dicen bermudas. Lo importante es el manejo de los pastos. O sea, los pastos pueden ser un alimento de un alto valor nutritivo, como usted lo puede convertir con mal manejo, casi en basura. Entonces, todo pasto tiene su tiempo de descanso, su altura para que usted lo va a pastorear. Si usted coge, por ejemplo, un angletón de estos, lo descansa 30 a 35 días, usted va a encontrar en ese momento altos niveles de proteína del 10, del 12 por ciento, en unas ocasiones hasta el 14 con la climacuna. Pero si usted deja que ese pasto se madure y se llene de fibra, llega un momento en que ya usted no tiene nada. Hagamos de cuenta que tienes una leña ahí. Entonces, es un trabajo permanente de estar cuidando que los pastos se utilicen en el momento que tiene su alto valor nutritivo. En esta finca, las divisiones están de una hectárea y dependiendo del número de lotes, máximo comen tres días en cada potrerito. ¿Por qué? Porque como esto es una finca dinámica en el sentido de que aquí se está permanentemente comprando y vendiendo ganado, pues las cargas se van cambiando, pero se busca la eficiencia de que la rotación de que los pastos, en este caso, descansen máximo de 30 a 35 días para que el animal los aproveche. Optimizar la función del rumen es una manera elemental de conseguir mayores ganancias en cuanto a producción se refiere. La ganadería colombiana tiene que insertarse en el mercado internacional. Por lo tanto, todos los productores, desde la cría hasta la ceba, tenemos que hacer una asociación porque si usted hace un levante donde usted no le está dando la suficientemente proteína al rumen, los animales van a dejar de formar una buena musculatura y van a dejar de formar un buen hueso que va a repercutir en cuando el animal esté adulto. Eso en dinero es muchísimo dinero porque una ineficiencia de la ganadería nos va a representar muchas pérdidas económicas tanto a los colombianos como a todos los ganaderos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!